Muy buenas tardes, señoras y señores. Pues comenzamos a partir de ese momento, la 1 y 30 minutos de la tarde. Cádiz contigo, ¿con quién va esta Cádiz? Contigo, 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 con ustedes, con todo el mundo. Desde la más gaditana, Onda Cádiz Radio y Televisión. Y en un día, que es lunes, un día del mes de octubre, otro mes de octubre, que se nos escapa de las manos, ¿verdad? Que pronto se nos ha ido también octubre. Bueno, pues estamos a 21 y comenzamos una semana que deseamos que sea muy feliz para todos ustedes. Y vamos a darle también la bienvenida y desearle lo mejor de lo mejor a nuestro poeta de la vida, Paco Velasque Barroso. Que nos viene como cada día con una reflexión para dejarnos pensando. ¿Ustedes saben quién inventó el futbolín? ¿A que no sabe que fue un español? Pues sí, un gallego. Un gallego llamado Alejandro Finisterre. Finisterre se lo puso por donde nació. Hoy vamos a conocer un poquito más sobre este invento y sobre su inventor, que no lo pasó nada mal al principio de su vida. ¿Verdad, poeta? Cuéntanos, ¿quién fue el inventor del futbolín? Hola, ¿cómo vamos? Hoy quiero compartir con ustedes algo curioso que leí no hace mucho. ¿Quién inventó el futbolín? Sí, un futbolín que tanto éxito ha tenido. Pues fue un poeta anarquista llamado Alejandro Campos Ramírez en 1937. En noviembre de 1936 quedó sepultado en uno de los bombardeos de Madrid durante la Guerra Civil Española. Lo trasladaron en un primer momento a Valencia, pero como las heridas eran graves tuvieron que llevarlo a un hospital en Montserrat. Allí conoció a muchos otros niños heridos como él, que no podían jugar al fútbol. Fue entonces cuando desarrolló la idea del futbolín. Me dolía ver a aquellos niños cojitos tan tristes porque no podían jugar al balón con los otros niños. Y pensé, si existe el tenis de mesa, también puede existir el fútbol de mesa. Conseguí unas barras de acero y un carpintero vasco refugiado allí. Javier Altuna me torneó los muñecos en madera. La caja de la mesa la hizo con madera de pino, creo, y la pelota con buen corcho catalán aglomerado. Eso permitía buen control de la bola, detenerla, imprimir efectos. Alejandro era un joven gallego residente en el pueblo de Finisterre. Soñaba con ser arquitecto, pero trabajaba de albañil. Su alma bohemia y busquilla que le permitió conseguir un trabajo de aprendiz en una imprenta. Al fin estaba cerca de quienes cultivaban una de sus mayores pasiones, la poesía. Pero llegó la guerra civil y una bomba hizo pedazo a su casa y quedó con graves dificultades respiratorias y un problema crónico en una de sus piernas. Era el año 1937. Me gustaba el fútbol, pero yo estaba cojo y no podía jugar. Fue de esta forma, como empatizando con los niños y niñas, que la guerra mutiló, tomó la resolución de crear una herramienta que aliviara los amargos días de los pequeños inocentes. Viendo que la dictadura de Franco iba a terminar asesinándolo, emigra a Francia y luego a Guatemala. Retoma la poesía y perfecciona su fútbolín, como lo llamó al invento. Al final termina viviendo en México y allí permaneció dedicándose a las artes gráficas y a la edición. Fundó y presidió la editorial Finisterra Impresora, desde la que editó la revista del Centro Gallego de México y diferentes libros de poetas, entre los que se encuentran León Felipe, Ángel Martínez Baigorri y Juan Larrea. Entonces cambia su nombre para homenajear a su pueblo y desde entonces sería Alejandro Finisterra. Durante la transición volvió a España y se asombró de ver que el fútbolín se había extendido dando. Murió en 2007 en Zamora, donde vivía. En sus últimos días escribió, Yo creo en el progreso. Hay un impulso humano hacia la felicidad, la paz, la justicia y el amor. Y ese mundo un día llegará. Buenas tardes. Pues ahí estaba la historia del inventor del fútbolín. Qué bonita, ¿verdad? Lo estábamos comentando por aquí. Es la necesidad agudiza, el ingenio. Y hoy en día, como está, no hay tanta, entre comillas, necesidad, aunque muchas personas lo pasan mal, pues las personas tienen menos ingenio, menos imaginación. Bueno, muchísimas gracias, querido poeta de la vida. Mañana te esperamos a ver con qué nos sorprendes mañana. Ahora, señoras y señores, vean y escuchen y sientan, sobre todo sientan, estas imágenes. Porque es la realidad de lo que ocurre en Palestina. En Palestina, en tan solo no, en tantos y tantos lugares del mundo. Y no podemos hacer como si no pasara nada. Pónganse ustedes a pensar. ¿Y si fuéramos nosotros? Vamos a verlo. Listen to this. Drones. A child's soundtrack in Gaza. Drones. They drop bombs. And they monitor your every move here in Rafa. If you don't just find some food, go into the bathroom. If you are about to hug your child. Surveillance. The darkest irony. The truth is here for all to see. Children are being subjected to the horrors of war. Of starvation. And yet, even with all this, all this thought live streaming of what's happening here, still no humanitarian ceasefire. The world watches, and yet still nothing. You know what I mean. Just like this. Not a person who has done it, I just want to explain. I'm so hungry. You know, I can't see that. You know, you know, you have to be like, you know, you know, you've got nothing to be like. You know, you're working. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Hay que ver la expresividad. ¿Quiénes son los que os acompañan en el video que acabamos de ver? Jesús, Carolina. Pues mira, es un grupo de chicas que, bueno, el 90% son amateur. Entonces, ¿no son profesionales? ¿No son profesionales? Sí, o sea, nosotros dos nos dedicamos a ellos. Flavio, Flavio, que es el que ha hecho la edición, la grabación y demás, que hoy no ha podido estar. Sí, está enfermita. Sí, le mandamos un besito. Flavio, un beso muy fuerte. Sí, le echamos de menos. Bueno, sí que nosotros como impulsamos el proyecto, es verdad, pero como dice Carolina, a la primera llamada, pues todo el mundo acudió, bueno, dejó todas sus cosas. Tú sabes, en la rutina diaria, que es una locura, no tenemos nunca tiempo para nada, pero sí que guardaron ese huequito para hacer esta propuesta, este proyecto tan importante que creemos que puede funcionar, que mueve, o que creemos que mueve a conciencia, que levante. Oye, y el sitio que elegiste, ¿eh? Sí, sí, sí. No podía haber otro sitio mejor, oye, contadme un poquito porque el sitio tiene su historia, ¿no? Sí, el sitio y el momentazo que tuvimos con la grabación, porque, claro, al final esto se hace con el alma y con el corazón realmente que con los recursos, porque no contábamos con nuestras manitas, nuestras piernas y poco más. Entonces, bueno, pues, Flavio consiguió sus cámaras, llamó amigos, conocidos y nos fuimos a una nave que está allí abandonada y medio derruida en la zona franca. La limpiamos, estuvimos limpiando, arreglando un poquito, porque, claro, era un poquito insalubre. Y, nada, pasamos por allí todo el mundo, las compañeras que han participado en la coreografía entraron del tirón. Y, bueno, como te hemos explicado un poquito antes, lo hicimos con los recursos que teníamos. Eso nos encantaría que la gente lo viera, porque lo que hicimos al final, Flavio iba con un monopatín, con él y agarrándole, acompañándole, haciendo los traveling alrededor. Luego, bueno, para que lo que veis de las grabaciones que son como de pértiga, desde arriba, pues era un palo de escoba con la cámara y cogida con cinta de celofán. La imaginación al poder, como hemos dicho. Sí, sí, absolutamente, porque queríamos que, bueno, pues dentro de nuestras posibilidades fuera lo más profesional posible. Nosotros estamos contentas, porque yo creo que ha quedado digno, y ya te digo, pero con muy pocos recursos. Y luego, bueno, pues en el sentido de que fue unos momentos, pues eso, la verdad, muy peculiares. Todo el día, ¿no? Todo un día grabando, repitiendo, para luego montarlo y quedarnos con lo mejor, ¿no? De todo lo que se había. Bueno, y la música, la poesía, todo lo que forma parte del vídeo, ¿cómo lo eligisteis? Pues mira, esta música es una música que yo vengo escuchando desde hace, bueno, años, yo diría, ¿no? Es un grupo que se llama El Trío Joe Graham. Son tres hermanos, laudistas, son palestinos, que vienen de una familia de luthiers y de laudistas de cinco generaciones. Yo me enamoré de esa música, me enamoré de esa pieza, es una grabación en directo que hacen con Mahmoud Darvish, que es el poeta nacional palestino. Murió hace unos años, pero sí que, bueno, ahí es un poco, me decían que es un poco comparable como nuestro Lorca, aquí en España, ¿no? De las raíces y los sentimientos de la tierra, de las emociones. Exactamente, él habla mucho sobre las raíces de su tierra. Sí, sí, era el referente en Palestina. Claro, es el referente literario en Palestina, incluso en el mundo árabe. Entonces, Mahmoud Darvish, él pone sus actuaciones, él iba con su atril y de repente, pues, soltaba su poema cuando él creía oportuno y demás. Y en este caso, pues, le da una fuerza al final del vídeo, lo que dice el texto es tremendo, porque son todos conceptos, palabras. ¿A que no te lo has traído? Sí, pues... Sí, bueno, lo podemos tener, porque además, cuando colgamos esto en redes sociales y en todas partes, por supuesto, mantenemos los textos, lo colocamos siempre para que todo el mundo pueda leerlo y se va. Y sentirlo aún más todavía. Sí, porque fíjate, estuvimos dudando cuando estuvimos haciendo la edición de vídeo, que estuvimos ahí los tres, dudábamos, ¿no? Porque nos apetecía mucho colocar ese texto, pero como va tan rápido, al final manchaba muchísimo. Estuvimos, ya te digo, con la duda hasta el último momento. Y Flavia había hecho una edición muy bonita, en cámara lenta, con esas imágenes, y nos parecía que tenía como más fuerza, pero sí que estuvimos dudando en todo momento si lo metíamos o no. Pero lo escribimos, lo ponemos siempre en el texto. Lo estamos viendo, la expresividad de vuestros cuerpos, vuestros brazos, vuestras manos, vuestros ojos, vuestras caras. Cuando hay una imagen en la que se ve a Carolina cogiéndose el vientre, ¿no? Uy, cómo sentimos de las entrañas esos niños, esos niños que asesinan a cada momento y que vemos en las noticias cada día y que muchas personas ya lo ven como algo normal y rutinario y Dios quiera que yo sea exagerada. Y es como si no vieran el horror de lo que está ocurriendo en Palestina, en Ucrania y en tantos otros lugares. La violencia, la violencia genera una realidad de, por supuesto, nosotros hemos intentado empatizar con la realidad que puedan sufrir seguramente este año de luz de lo que nosotros nos imaginamos, pero no se nos puede olvidar que hay gente que lo está pasando verdaderamente mal, que se mueren porque no tienen medicinas, porque no les llega una atención básica o porque les cae una bomba sin más. Sí, y en este caso, bueno, estamos de alguna forma posicionados porque pensamos que lo que está pasando concretamente en Palestina está totalmente desequilibrado en la balanza, pero sí que tenemos que dejar muy claro que condenamos cualquier tipo de violencia, o sea, venga de donde venga y vaya hacia donde vaya, o sea, no es un posicionamiento, pero en este caso sí que debemos de hacerlo en este sentido. Pues estamos hablando de Palestina, pero por ejemplo, Ucrania. Sí, igual. Ucrania, que nosotros al principio, donde cuando empezó, parece mentira cuánto tiempo hace ya que comenzó lo de Ucrania, y aquí hemos tenido ucranianas hablando, que tuvieron que huir, ¿no? Que decían, es que nosotros, es que nos, ¿os puede pasar a vosotros aquí en España? Es que nos podemos, a ellas le pasó, y ustedes ya lo saben, de que se acostaron una noche, todo el mundo venía de trabajar, los niños del colegio, se contaron las anécdotas del día, comieron tranquilamente, se fueron a acostar, y de madrugada ocurrió todo, todo cambió de la noche a la mañana, y todo puede ocurrir en cualquier lugar, por eso no debemos y no podemos volver la cara hacia otro lado, debemos de colaborar, debemos de ser ese granito de arena que podamos cambiar entre todos, ¿no? Y en vez de competir, cooperar, ¿sabes? Yo me imaginaba en un siglo XXI, que tenemos, no sé, un nivel sociocultural más alto, supuestamente hemos evolucionado en muchas cosas, a mí me cuesta, me cuesta de... Menos en lo que debemos de evolucionar, el ser humano no ha evolucionado nada. Claro, claro. Absolutamente. Yo diría que está evolucionando. He movido para atrás. Yo creo que es una evolución, ¿no? Porque volviendo a la sensibilidad que antes hablaba, si la sociedad pierde la sensibilidad, pierde la empatía, creo que estamos abocados al fracaso como sociedad. Entonces, bueno, pues cualquier cosa hay que hacer, hay que hacerlo, aunque nos parezca insignificante, pero hay que hacerlo, hay que moverse, hay que denunciar, hay que gritar, hay que... Y apostar por la cultura, por la educación, en vez de por tantas armas y por... con todo mi respeto. Y por la verdad. Y que eso, bueno, por supuesto. Y no por los engaños y las mentiras que hay hoy en día en cada esquina, ¿no? Y en cada momento de nuestra vida, ¿no? Mira, yo creo que en este proyecto hay mucha verdad, muchísima verdad. Porque, fíjate, cuando lo montábamos en los ensayos, que fueron... la gente lloraba. Las compañeras, bueno, yo misma, ¿sabes? No podía evitarlo. Y es que parábamos el ensayo, terminábamos y nos mirábamos y estábamos todas con los pucheros. Porque también imagino que vosotros, a todas les diría ahí, unas normas, ¿no? Tenéis que pensar en lo que está ocurriendo, los niños muertos, que tú cojas a tu hijo en brazo, que están muertos, que nunca más los va a ver vivos y los abraza y los quiere despertar y no puede... ¿Cómo fueron esas explicaciones antes de comenzar a grabar el baile? Pues mira, Manoli, yo no quise en ningún momento ser muy explícito, como lo que tú refieres de coger el niño y demás, porque son elementos, movimientos que se entienden. Pero transmitís, ¿eh? Que se entienden, claro. En vuestro baile, ¿eh? Claro, pero no... quería ver cómo se iba desarrollando, no quería dar unas pautas concretas. Yo solamente puse la música, lo que está ocurriendo, leí ahí los textos y... Leíste ahí los textos en español. Claro, sí, sí. Yo no sé si será este uno de ellos. Tenéis que leerlo, ¿eh? Sí, lo puedo dejar de móvil. Sí, este es. Ese es uno de ellos. Ese es el poema de... Sí. No hay tiempo para el mañana. Pues si queréis leerlo, pero interpretándolo, ¿eh? Entre los dos, leerlo. Bueno, es que es largo y es duro, ¿no? O sea, para mí yo cada vez que lo leo me... Te emociona. Me emociona, me va a ser un poco, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentarlo. Él empieza diciendo que no hay tiempo para el mañana, ¿no? Y sigue... Camino, corro, subo, bajo, grito, ladro, gruño, llamo, aullo, acelero, aminoro, me derrumbo, me limpio, me seco, ando, echo a volar, veo, no veo, tropiezo, me pongo amarillo, verde, azul, estallo, sollozo, tengo sed, cansancio, hambre, me caigo, me levanto, corro, olvido, veo, no veo, recuerdo, escucho, miro, desvarío, deliro. Vuelo, vuelo, veo, no veo, tropiezo, me pongo amarillo. Me caigo, me levanto, corro, olvido, veo, no veo, enloquezco, me extravío, me consumo, me multiplico, me estrello y pierdo el sentido. Esto refleja bastante bien lo que está sintiendo aquella gente allí, ¿no? Entonces, bueno, yo cada vez que lo veo, nosotros lo hemos visto mil veces, porque la edición han sido muchas veces las que hemos tenido, yo cada vez que lo veo, lo escucho, a mí se me pone la carne de gallina, ¿no? Como decía Carolina antes, esto mismo lo hemos hecho, yo lo he hecho en otros lugares, lo he hecho en Italia, lo he hecho en varios sitios, y es muy curioso, porque la reacción ha sido la misma siempre. Cuando yo he terminado de montar esa coreografía, la gente, en ese final, que caminamos hacia adelante, la gente va llorando a lágrima viva. Entonces, para mí eso es, bueno, se me pone la carne de gallina, ¿no? Porque para mí eso es, al final, un poco, una esperanza, ¿no? De decir, bueno, hay gente que se emociona por esto. Que hay sensibilidad, que hay sentimientos, ¿no? Claro. Y hay que decir que nos lo hemos dicho, que esta forma artística de crear mensajes cifrados, el Tarwindi, nace precisamente de las mujeres palestinas. Carolina, cuéntalo. Sí, bueno, lo estuvimos mirando, estuvimos viendo, porque claro, nos estuvimos documentando un poco de toda la realidad que había y tal, y esto nos pareció preciosa, esa palabra, como bien lo has explicado, es una forma de poesía, de cántico. Las L's al final de cada frase se invierte en letras, total que en la ocupación colonial inglesa, pues las mujeres iban alrededor de las cárceles para, de esa manera cifrada, contarles o dar esperanza o ánimo en general. Por eso son mujeres las que estaban fuera porque solían encarcelar a los hombres. Pero ellas lo iban cantando por la calle y tras los barrotes y las ventanas donde estaban ellos presos, entraban los cantos de ella con esas cifras, con esos símbolos, con esas letras que cambiaban para que ellos se dieran cuenta de los mensajes cifrados. Y luego nos pareció eso porque era súper bonita, porque queríamos, al final eso se ha convertido también en parte del folclore palestino y además éramos casi todas mujeres, que esto de la danza sigue pasando, no entendemos por qué, pero sigue pasando y nos parecía que nos representaba bastante bien. Que bonito es el arte, necesario, que herramienta más importante, el alimento para el alma, es una herramienta poderosa, y que calme y erradique a las fieras de esos malos pensamientos, verdad, y que aniden en sus corazones, ojalá alguna vez la paz y el amor, y no tanta guerra. Y el entenderse, el intentar entendernos, el saber que somos diversos, el saber que se puede aprender de cada persona, de cada grupo, tenemos que ser más receptivos, más inclusivos y cuidarnos más. Yo pongo mucho en valor el cuidado, porque creo que estamos en una sociedad un poquito cada vez más rápida, más intensa, que nos supera un poco a todos y se nos olvida a veces que nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar, y la competencia, el querer ser mejor que aquel, y tener más que aquel, y eso es lo que ocurre en el mundo. Exactamente, bueno, nos han metido este mantra de hay que ser el mejor, hay que ser el más, el más grande. A los ciudadanos y a los altos cargos del mundo. A todos, sí, al final la sociedad, los altos son reflejos de los bajos, los bajos son reflejos de los altos, entonces, bueno, pues eso un poco nos han generado ese ansia de competitividad, de ser más grande, más guapo, más bueno, más rico, pero bueno, como dice ella, igual... Igual hay que bajar un poquito y volver un poquito a los sentimientos y a la empatía. A vivir, a vivir con tranquilidad, a que nos dé tiempo a decir, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Emanoli? ¿Cómo te encuentras? Si quieres llamarla, ya se ha ido. Y sí, claro, uno te da... Y te arrepientes de lo que pudiste hacer y no hiciste, ¿no? Claro, yo a veces también, eso lo hablan, perdona, ¿a dónde vamos? Yo a veces digo, pero ¿a dónde vamos? Porque yo me siento como corriendo siempre, que eso también es otra cosa, yo quiero trasladar en algún movimiento artístico. ¿A dónde vamos? Es que yo no sé a dónde queremos ir, si es que el mundo es finito, si es que tenemos que cuidarlo, que a lo mejor ha salido una... que es no evolucionar tan rápido, como se dice, no se involuciona en la palabra, pero que venga, que no hay necesidad, que podemos, que con menos se vive muy bien, que más en nuestro estado de bienestar, que vivimos en Europa, una realidad inmejorable, que tenemos esa suerte, Dios mío, cuidemos también a los que no lo tienen, pongámonos en su piel y ayudamos, podemos ayudar de muchas maneras, ¿no? Claro, pues el tiempo se nos ha ido, ¿eh? ¿Qué se queda en el tintero que debemos decir antes de marchar? Bueno, Carolina. Yo quiero dar las gracias a todas las compañeras que han participado, a toda la gente que ha colaborado en esto, no lo voy a nombrar a todas, a Flavio, que hoy no ha podido estar, que ha hecho un trabajo maravilloso de grabación, de edición, que nos ha soportado en su casa, que no le hemos ocupado la casa bastantes horas, y daros las gracias a los que nos estáis dando un poquito de voz, que lo que queremos es eso, que... Las gracias a vosotros y tú, Jesús Fuentes, que es que no nos da tiempo de hablar, pero Jesús Fuentes es para otro programa. Ya, otro día. Lo que tiene que contar... Bueno, y Carolina, y Carolina, no saben ustedes el currículo, la trayectoria que tiene esta pedazón de artista, ¿no? Y a mí me gustaría darla a conocer, no dentro de mucho tiempo, dentro de poquito a los dos, porque hay que ver cómo están contigo las mujeres del Centro Municipal de Arte Flavio en Colamerique, ¿eh? Hay que ver cómo están contigo, nada más que me cuentan cosas buenas de ti, cómo las has transformado a través del baile, ¿no? Bueno, es recíproco, ¿eh? O sea, que yo estoy feliz de echar un ratito con ellas, porque la energía se traspasa. O sea, que es una maravilla. Yo no lo veo como un trabajo, sino como un rato muy bueno que compartimos. Porque eso se nota, porque eres de esa poquita gente, al igual que Carolina, que amamos lo que hacemos. Entonces no trabajamos, sino que lo amamos y encima nos pagan. Amamos, disfrutamos y encima nos pagan. Muchas veces, no mucho, no mucho, dices el caso, más bien poquito. Yo estoy de acuerdo también, sé que lanzarlo. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y a todo el equipazo que habéis tenido, ¿eh? Con qué poco, cuánto grande habéis hecho. Qué bonito. Y también, os iba a decir una cosa y se me ha ido el santo al cielo. El santo se baja. Bueno, sí. ¿Tenéis datos de cómo ha repercutido el vídeo a nivel de redes sociales, visualizaciones, comentario de la gente? Mira, eso está muy bien que nos lo digas, porque sí que es una realidad que queríamos dejar muy claro, que este vídeo no pertenecía a ninguna de las personas. Por supuesto, él lo ha creado, ha hecho la coreografía, pero se ha lanzado, por eso hemos sido tan pesados que a veces lo han mandado por WhatsApp entero, que pesa mucho. Porque queríamos que cada uno individualmente colgara ese vídeo en sus propias redes y su yo propio. Para que no parezca que nosotros queremos hacer difusión desde una página o de... porque no queremos ganar nada con esto. ¿Sabes que es de forma altruista? Sí, en este caso, claro, es un proyecto totalmente sin ánimo de lucro y sin motivaciones personales. Pero la repercusión, los comentarios, las visualizaciones, ¿cómo ha sido? No, ha sido maravilloso, pero sus visualizaciones tienen, las mías tienen, pero quiere decir que es como la suma de todas. Entonces, no podemos hacer la... porque la gente sí que nos lo está diciendo, que la han mandado a su gente a Barcelona, no lo que... Y está habiendo unas palabras súper bonitas, estamos encantadas. Sí, además, bueno, nosotros tenemos muchos contactos por muchos países, entonces nos estamos recibiendo felicitaciones y mensajes muy bonitos, muy emocionantes de muchos lugares, de muchos lugares del mundo. O sea, que se está moviendo, se está... bueno, quizá no viralizando como queríamos, pero se está cumpliendo bastante el objetivo. Tenemos algunas propuestas para algún festival en Madrid. Ah, qué bueno. Eso, oído la pregunta, si no se va a hacer en un escenario, porque es digno de verlo, ¿eh? Digno de verlo sobre las tablas de los escenarios. Sí, el trabajo está ahí, la coreografía está ahí, entonces a las chicas, en cuanto, digamos, chicas vamos para allá, yo creo que estarían dispuestos. O sea, que bueno. Bueno, pues a los empresarios, ¿no? Que lo contraten, que lo contraten ya. Pues muchísimas gracias, mucho éxito. Ya les digo, señoras y señores, ellos no se me pueden escapar sin que me cuenten su vida. Así que otro día os espero aquí. Oye, que nos está muy augustito contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Gracias. Gracias. Es cuando hace nuestra gente, ¿verdad? Por el horror que se vive en el mundo entero, a través del arte, de la danza, de la expresividad, de los sentimientos de cada uno de ellos. Y bueno, ahora nos vamos con nuestro bandolero romántico, aunque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, con nuestro bandolero romántico que nos va a hacer reflexionar sobre uno de los trabajos del campo y de nuestra gente maravillosa del campo, el trabajo de Belao. ¿Sabe usted lo que significa y qué es lo que es el Belao? ¿A que no? Pues adelante, bandolero, cuéntanoslo. En la agricultura andaluza de tiempos pasados existía una figura muy importante, pero que no ha sido muy mencionada. Era el Belao, trabajador que se encargaba de algo tan fundamental entonces como resultaba ser el cuidado de los animales de tiro y de carga. Era el responsable del alimento, el agua y el cuidado general de esos animales. El buen Belao era un trabajador especializado con una buena dosis de responsabilidad que estaba siempre de vigilia y que además les proporcionaba a las bestias un cariño surgido del apego y del vínculo que se genera recíprocamente entre humano y animal. En todo caso, eso era una representación del respeto por ellos que mostraban esas personas y de la consideración del duro esfuerzo que hacían esos animales. Los buenos Belaores se notaban en el óptimo estado de los mulos, caballos y burros a los que dedicaban sus días y eso redundaba de forma directa en el rendimiento de esas criaturas. El Belao velaba con mucho celo el descanso de sus animales y para eso dormía en la calle de la cuadra, que era ese pasillo que había entre el pesebre y la pared frontal a este. Allí usaba un sueño ligero para así poder detectar cualquier problema y se levantaba a la que había alguno para solucionarlo. Esas personas formaban parte del buen funcionamiento de un rancho y de que todo estuviera sereno mientras los músculos de personas y de animales cogían fuerzas para el siguiente día de duro trabajo al sol de Andalucía. Hoy es lunes y como cada lunes tenemos que darle la bienvenida a nuestro secretario provincial de Facboacad y aquí está para solucionar los problemas, intentar por lo menos solucionar los problemas de todos los ciudadanos. Jesús Yesa, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros. Y nosotros de recibirte. Bueno, cuántos problemas tienen los ciudadanos, ¿eh? Sí, pero por desgracia más problemas hay otra gente y me refiero a los que ha tenido antes que mí en el estudio que obviamente... Bueno, pero mal de mucho dicen consuelo de tontos. No, 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 pero vamos, que estos problemas cuando uno los compara por desgracia no le quitan, no le quitan obviamente envergadura, pero te das cuenta de lo mal que anda el mundo y que la cosa... Pues sí, y que nos podemos sentir millonarios, ¿no? Yo recuerdo en un congreso internacional de consumo que habló un representante de una asociación de consumidores del Salvador, y no se me olvidará porque dio el hombre... Y usted, ser consumidores ya en sí es una subida en el escalón, porque nosotros en nuestro país no tenemos ni para consumir. Es verdad, es verdad. Es verdad. Que verdad es que hay que mirar siempre atrás. Que verdad. Y madre siempre lo decía. No, no, y es más importante que no perdamos esa expectativa. Del que iba tirando las migajitas, ¿verdad? De pan, se le iba cayendo. Y no lo digo esto, no se me vaya a interpretar todo lo contrario. O sea, no lo digo para que nos conformemos, sino para que nos indignemos más todavía, digamos. O sea, si lo mío es malo, todavía hay gente que está peor y eso me tiene que llevar a indignarme. Pues aún más todavía. Aún más todavía. Aún más. Bueno, pues vamos a intentar solucionar los problemas de nuestros amigos y amigas. Lo que podamos, lo que esté en nuestras manos. Lo que esté en nuestras manos. Ojalá que sea todo. Bueno, primera pregunta. No me admiten la devolución de un patinete eléctrico adquirido en una página web, a pesar de haber comunicado mi decisión dentro del plazo de 14 días que me otorga la ley. La empresa alega que el patinete ha sido usado, aunque solo lo probé para comprobar su funcionamiento. ¿Tiene razón la empresa o puedo reclamar? Por supuesto que no. Precisamente se nos otorga a los consumidores ese derecho de poder devolver el producto en ese plazo de 14 días para que precisamente porque no tenemos la ocasión a no comprarlo personalmente, a no comprarlo presencialmente, de comprobar in situ las características de ese producto. Con lo cual, quiero decir, si este espectador hubiera cogido el patinete y se hubiera recorrido siete veces Cádiz, mire usted, obviamente no procede porque ha hecho un desgaste del producto. Pero si tal como nos dice el teleespectador, lo único que ha hecho es probarlo, mire usted que hay que probarlo. Si no lo pruebo, no sé si me satisface o no me satisface. Con lo cual me parece una auténtica barrabazada lo que le está comentando la empresa. Ante eso, por supuesto, la recomendación que le damos es de Facuas que interponga la reclamación y que solicite a la empresa que le devuelva el dinero. Y en este sentido recordamos que como es una compra a través de internet, la empresa debe de contestarle en el plazo de 30 días y además, si se niega, habría que valorar seriamente pedirle el doble como indemnización, el doble de la cantidad que haya pagado por el patinete como indemnización por ese retraso al no devolverle el dinero. De 30 días, dice aquí que dentro del plazo de 14 días. Sí, sí, el plazo que tenemos son de 14 días, pero una vez que presentemos la reclamación, la empresa tiene 30 días para contestar, para decirnos si finalmente le va a dar o no le va a dar. Esa reclamación, como siempre decimos, como mínimo por correo electrónico. Pues ya lo sabe. Vamos con la segunda pregunta. Si al intentar contactar vía telefónica con los operadores del servicio de atención al cliente de una empresa, la llamada se mantiene en espera durante bastante tiempo y esto pasa muy a menudo. Ay, qué agobio, de verdad. Habría que preguntarle a usted, ¿qué empresa no te tiene no sé cuántos minutos al teléfono cuando se intenta contratarse con su servicio de atención al cliente? Hoy sí se nos viera la cara que ponemos. Cuando nos dan las 10 y las 11, las 12, las 1, como dice Joaquín Sabina. Bueno, pues dice, ¿puedo presentar una denuncia contra la misma y deben atenderme en un plazo de tiempo máximo? Pues de momento no. Es una de las cuestiones que parece ser, y digo parece ser, que va a resolver la próxima ley, la ley que se está discutiendo en el Parlamento, precisamente que va a regular el funcionamiento de los servicios de atención al cliente. En lo que se está ahora discutiendo, repito, y está todavía en fase de discusión, la propuesta que hay encima de la mesa establece ya que se van a imponer unos tiempos límite de respuesta. Y además se van a quitar, por ejemplo, sistemas de respuesta automáticos, es decir, siempre va a tener que haber una persona, aunque haya opciones, no pueden darte una respuesta automática. Repito, eso es lo que se está discutiendo, veríamos si al final cuando se salga la ley, una vez hecho el trámite parlamentario, si incluye o no incluye. Pero te dice, el operador está ocupado, llame usted dentro de un rato. Exacto. Yo otra vez vuelta a llamar, yo otra vez a perder el tiempo. Es una auténtica vergüenza porque además hay empresas que realmente es que es imposible. Es decir, que por mucha paciencia que uno ponga el altavoz del móvil y se quede, es que te pega 15 minutos y a los 15 minutos te cortan la llamada. Con lo cual se supone que cuando de una vez, y digo de una vez, porque esta ley de servicios de atención al cliente se quedó fuera de plazo, no llegó a ver la luz en la anterior legislatura. Con lo cual en esta legislatura que está ahora mismo en curso, se retomó ese proyecto, se está discutiendo en el Parlamento. Veremos a ver si se publica antes de que finalice la legislatura. Nosotros lo que sí hemos pedido, entre otras cosas con respecto a esa ley, es que no solamente se establezca esos tiempos mínimos, sino que incluso se imponga una penalización económica en favor del consumidor a las empresas que no atiendan, por ejemplo, debidamente. O que no contesten a las reclamaciones de los consumidores, que va a ser otro de los aspectos que va a regular y que va a modificar la ley. Lo que yo decía antes de que las empresas tienen 30 días de reclamaciones, nosotros hemos solicitado que el plazo sea corte. Nos parece completo y absolutamente excesivo que una empresa pueda tenernos, como por ejemplo, en el caso que hablábamos del patinete, que ahora me tenga yo que estar esperando 30 días para que me devuelvan el dinero, y si me hace falta el dinero, ¿qué? Por lo tanto, vamos a pedir que se acorte ese plazo y vamos a pedir también que en el caso de que no se atienda a nuestras reclamaciones, que se nos permita que la ley nos posibilite pedirle una reclamación a la empresa de 50 euros, repito, si no nos contesta la reclamación con independencia de lo que estemos reclamando. Por ejemplo, en el caso anterior, por la devolución del dinero del patinete. Bueno, pues ya lo sabe, ¿eh? Ya lo sabe lo que tiene que hacer. Bueno, su madre es morosa. Aquí este señor, un señor que nos ha escrito, dice que en un intento de saber en qué lista de morosos se encontraba su madre, en una página web encontró un formulario de contacto con unas instrucciones entre las que le instaban a llamar a un 807 para conseguir la información indicándole además que podía acceder y cancelar gratis sus datos. Ha recibido unos cargos por esta llamada en su factura telefónica y no le han facilitado la información que prometieron darle. ¿Qué debo hacer para saber en qué lista de morosos está incluida mi madre? Bueno, si me lo permite, antes de contestar exactamente a la pregunta, tanto para este oyente como para el resto que quiera conocer si está o no está en un registro de morosos, todas las explicaciones con todo lujo de detalle, incluso con los formularios que debemos utilizar para dirigirnos a los ficheros de morosos, que los ficheros de morosos nos digan si estamos o no estamos metidos. Y en el caso de que estamos metidos, pues quién nos ha metido y por qué causa, si no estamos de acuerdo, obviamente, por poder reclamar que saquen nuestros datos del fichero. Pero toda la información se puede encontrar. O bien, en nuestra página web, en facua.org, o bien, aquellos que no les gustemos, que no les caigamos bien, que están en su perfecto derecho, pueden acudir a la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, donde, repito, está toda la información con pelos y señales, y son trámites que se realizan de una manera muy sencilla y, por lo tanto, no hace falta el asesoramiento de ningún abogado, ni de ningún economista, ni de ningún profesional, para dirigirme al fichero de morosos y pedirle que me diga si estoy o no estoy metido, incluso después, si tenemos que presentar una reclamación contra ese fichero para que nos saque o contra la empresa que nos haya metido, está toda la información, insisto, tanto en nuestra página web como en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. Con respecto a lo que, en concreto, este señor que estaba buscando, entiendo yo que para intentar ayudar a la madre a saber si está o no está metida, porque habrá tenido algún tipo de problema, obviamente está claro que le han cobrado por unos servicios no prestados. Nos dice que hayamos un 806, que se supone que le iban a llamar a un 807, que se supone que le iban, por lo menos, a asesorar, y es que no le han hecho nada. Entonces, nos dice el oyente que es que, simplemente, le han dado una información por teléfono que no le ha servido de nada, y que se ha quedado esperando, y que, además, obviamente, ha tenido que pagar el cargo que le habrá venido, la factura del móvil o la factura del fío... El 807 es un número para qué. ...de tarificación adicional que le habrá costado un dinero. Obviamente está en su perfecto derecho de reclamarla a esta empresa, que, insisto, no le ha prestado ningún servicio a que le abone el cargo que le haya aparecido en su factura de telefonía correspondiente a los 5, 10, 15 o 20 minutos que estuviera hablando con esa línea 807. Pero, insisto, porque no le han prestado ningún servicio. Es decir, que no pensemos que, por el simple hecho de llamar a un 807, estoy facultado después para no pagar y para reclamar ese cargo. Sino que aquí la base es que esa llamada no ha servido para nada. Es decir, aquí el hecho en el que tiene que basarse por lo que le estoy recomendando a este espectador que presente la reclamación, es porque ve un anuncio en internet, que dice, usted, nosotros llamando al 807, vamos a ayudarle, le vamos a facilitar a usted, yo llamo, sigo las instrucciones y no me prestan ningún servicio. Obviamente es un caso clarísimo de publicidad engañosa y en eso, precisamente, digo esto para que tengamos muchísimo cuidado con las llamadas a este tipo de líneas de verificación adicional. Y en general, siempre que busquemos algún servicio de lo que sea a través de internet, pues que tengamos precaución, sobre todo porque, por ejemplo, hay empresas de estas que nos van a salir en Google o en cualquier otro buscador, cuando, por ejemplo, estemos buscando la forma de contactar con una empresa. Yo no salí de los ficheros demorosos, sino quiero contactar con Onda Cádiz Televisión para hablar con Manoli y le puede salir por cualquier empresa de intermediación que diga, llame usted al 807. Usted, eso sería en principio legal. Por lo cuanto, muchísimo cuidado con estas cosas y la recomendación es muy clara. Cada vez que veamos que haya por medio un 806, un 807, lo más recomendable es echar los frenos y echarnos para atrás, salvo que realmente queramos y lo veamos a usted, pero repito, cuidadito con esto. A ver, a nuestro control, ¿nos da tiempo de otra pregunta? ¿Sí? Vamos con la cuarta. Me reclaman el pago de facturas de agua y electricidad de una vivienda en la que estuve, estuve, de inquilina. Las facturas son posteriores a la fecha en la que dejé la vivienda, por lo que quisiera saber si estoy obligada a pagarla. Jesús. Por lo más rápido, es que son dos cosas distintas. Una cosa es el contrato de alquiler y otra cosa es quién es titular de los suministros de agua, de luz, incluso de teléfono. Y si no te das de baja con tiempo. Con lo cual, si hemos dejado una vivienda, si hemos dejado una vivienda, inmediatamente tenemos que solicitar la baja de la luz, del teléfono, incluso de cualquier otro servicio. ¿Por qué? Porque si no damos la baja, la empresa de luz, la empresa de agua, obviamente va a seguir facturando porque no tienes constancia de que ya el cliente que contactó con ellos, en este caso, este oyente, ya no está allí. Con lo cual tiene un problema porque obviamente la empresa le van a reclamar, le van a seguir, está obligada a la empresa a pagarle esas facturas pendientes. Ahora bien, está en su perfecto derecho de reclamarle el pago de esas facturas al señor o la señora que era propietario de esa vivienda que desde el momento en el que ella no estuvo, tuvo la obligación de obviamente la de baja. ¿Se lo va a abonar? Debe de abonárselo, si no se lo tendrá que reclamar por día de audiencia. Pero, por ejemplo, si una persona tiene pensado irse de su casa, cambiarse de casa, ¿cuánto tiempo antes tiene que dar el aviso a luz y agua? Inmediatamente la baja se la tramita sobre la marcha, no tarda más de 24, El mismo día que me voy, voy, doy de baja y a partir de ese día no me tienen que mandar. Y obviamente, a partir de que yo se lo comunique a la empresa, si ya la empresa de luz, la empresa de agua, sigue prestando suministro, pero yo se lo he comunicado, ahí sí que no tendría ningún tipo de responsabilidad y decir, mire usted, si usted ha querido seguir dando luz, ha querido usted dando agua, yo le comuniqué a usted. Y aquí tengo los papeles que lo justifican. El 21 de octubre le comuniqué a usted que yo ya me iba de ese domicilio y por lo tanto tienen usted de 48 horas para dar de baja los servicios. A ver, ya se nos ha ido el tiempo, ¿no? Pues se nos ha ido el tiempo, siempre se nos queda una. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es bueno, ¿verdad? Sí, al de que volvemos. Dejamos ganas de más. En suspense, ¿cuál sería la pregunta? Jesús, muchísimas gracias. Pues hasta la próxima semana. Y hasta el próximo lunes. Feliz semana. Igualmente. Y a ustedes, señoras y señores, hasta mañana, no se me vaya muy lejos. Hasta entonces. Y a veces como se me va a hacer por favor de zombies. Y a veces como se meが chacun de todas lasしく yale , yности lines